El acto solemne comenzaba con la tradicional procesión académica desde el edificio del rectorado hasta el auditorio. Allí los doctores y demás personalidades han sido recibidos con un himno litúrgico interpretado por los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero llegados desde Toledo para la ocasión. El acto, presidido por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha contado, entre otras, con la ponencia de José Luis García Delgado, Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz 2014 en el área de Derecho y Ciencias Económicas Sociales. García Delgado ha tenido palabras tanto para los que hoy se jubilan como para los que a partir de ahora serán doctores de la Universidad Regional, a quienes ha animado a que se rijan por su vocación. Filosofía y letras, ciencias, derecho, medicina, hasta 13 ramas de la educación han confluido en este auditorio de la Facultad de Ciudad Real para celebrar un día tan importante para la enseñanza, como es la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino.